1, 2, 3 Sus alas que cristales son Reflejan la alegría que despierta el día cuando sale el sol Llegaron, llegaron, llegaron Y en sus alegres cantares van dejando los pesares Que alegran los corazones Cantando llega el amor Viva la vida, viva el amor Cantando al templo de Momo que es un encanto Aracalacana le brinda un canto Cantando al templo de Momo que es un encanto Aracalacana le brinda un canto Que llega hasta el alma Y a su corazón Son Reyes desterrados Siluetas de otros tiempos Mendigos de este siglo brutal Sube en el telón Traigo mi mapa borrado Mi mapa y una brújula dándome el sol Y un calendario que desocó Cada día que se me perdió Fotos de un mundo olvidado La ira, la ira, la ira Echa cenizas ayer El capitán de lo que se fue Triculando Triculando Cáscaras de nuez Soy testigo de que fui Testigo que viví Un tiempo en el que estuve Viví Hoy que soy Rey de un reino que perdí El día en que nací En una casa de pensión Viaja conmigo A los trenes Y rieles De aquella niñez La, 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 la En aeroplanos Que tienen Un campo descalzo a sus pies La, 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 la Sol y truenos De azufres De tierra mojada Y jamín La, 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 la Luna de Mayo Se obtuvren Sangrando bandera Y fusil La ciudad, alejándose los barcos abajo, un sabor, un manojo de geranios y tubos. Más abuelo en el pañuelo de Nantes, traigo en la pared a madres, selvas y violetas, rezongones, mandoliones de papel. Más abuelo en el pañuelo de Nantes, traigo en la pared a madres, un baúl con la sombra derrotada de un disfraz. Más abuelo en el pañuelo de Nantes, traigo en la pared a madres, selvas y violetas. Y violetas de última función. Que el letrista no se olvide de los versos de gamelo De beberle alguna copa levantada a su salud Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos Y pintar un par de versos al glorioso guruyú Que el letrista no se olvide del aumento del boleto De agarrar la ventanilla y vivir la realidad Que el letrista no se olvide de la hinchada de mazañes Besa que los periodistas titulan parcialidad Que el letrista no se olvide de la barra terenochada Que recorre madrugadas tapizando la ciudad Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros Que han pasado más de horas en alguna sección Que el letrista no se olvide de los lunas de mañana Cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata Que quisieron ser burbitas y no fueron a saltar Que el letrista no se olvide de la madre del pereirán Que recuerdo en la tristeza de los locos de la vida Que el letrista no se olvide de los versos de Galeadí De los bailes de la Ayazán y el estilo de Roldán Que el letrista no se olvide de jugar a la trecifra Para ver si se endereza y se pueda dedicar A escribir versos de burla frente a un plato de buceca Y mandarse alguna vuelta en honor al carnaval Que el letrista no se olvide de sacarse la careta De mirarse un espejo y pintarse un lagrimón Que el letrista no se olvide de los cucos marca perro De los gritos de la feria y del parque Durango Que el letrista no se olvide del aro y camina y falda Del piropo que cosecha trepadita en el cordón Que el letrista no se olvide en el quinto día del año De ponerle pasto y agua al cabello de Melchor Que el letrista no se olvide de los líos de la estrada De la noche de la vaca de los tangos de Clarín De la marcha de la vuelta de la voz del Pepe Guerra Y que pica envenenada cuando agarra a mi adoquín No te olvides de cantarle a los cracks que no llegaron Dedicarle alguna estrofa al borracho y su optimista Y no vayas a olvidarte en mi hogar de tan coerción Cuántas veces es silención en la voz de la verdad Que el letrista no se olvide de arrimarse al veterano De escuchar la rebeldía, de negarse a obedecer Que no quede en el tintero Que no quede en el tintero Que no quede en el tintero Lo que falta por hacer Que no quede en el tintero Lo que resta por hacer Que el letrista falta y reto 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 Quisate, para vos, para Muchachos ¿Para cuándo la canción para mi barrio? Para el mil español Vamos a hacer Queremos expresar el más sincero agradecimiento A todos los que han hecho posible A los organizadores por su trabajo A las participantes por su dedicación Y a todos los presentes En este evento es un reflejo de nuestro proceso educativo Gracias a todos y que disfruten de la muerte Tiene la cuesta La cual luce un maquillaje social Elaborado por Beatriz Cardoso Un aplauso Bien, ahora presentamos A Melina Suárez Diciendo su auto machaque Quien pasa por la pasarela Es María Suárez La cual luce su auto maquillaje A continuación Invitamos a Melina Suárez También luciendo un auto maquillaje Seguimos con Melina Marsello Maquillada por Joyce Maquillada por Joyce Allen Un aplauso Gracias por ver el video 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 A continuación A continuación A continuación invitamos a Evelyn Carneiro Maquillada por Eliciane Peralta Invitamos a Carmen Martínez Maquillada por Romina Feo Maquillada por Romina Feo A continuación A continuación Invitamos a Juliana Reza Maquillada por Catherine Leza A seguir Laura Méndez Diciendo su auto maquillaje Gracias por ver el video 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 Invitamos a todas las modelos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video